Los gremialistas, los mañaneros, vamos a denunciarlos por los delitos de instigación pública del INTIR, organización criminal, atentado contra los bienes públicos, difusión, incitación a racismo y discriminación y atentados contra la libertad del trabajo. Esto ha sido por los hechos que ha acontecido en la Feria Barrio Lindo, donde destrozaron con piedras, con palos, prácticamente no las dejaban trabajar, no las dejaban circular a los gremialistas y por eso mismo estamos presentando esta denuncia y también vamos a solicitar a los diferentes medios de comunicación para que el Ministerio Público investigue de manera objetiva las imágenes y las filmaciones de los hechos ocurridos en fecha 23 de noviembre. No nos olvidemos que estos grupos delincuenciales han sido miembros, son miembros, eso se hacían llamar, de la Unión Juvenil Cruzañista y esperemos que el Ministerio Público...